Jennifer López le pidió el divorcio a Ben Affleck, a dos años de que ambos actores de Hollywood decidieran contraer matrimonio. Así lo reportaron el martes los medios especializados en farándula estadounidenses, que apodan a la pareja Bennifer. La pareja de celebridades había revivido su romance casi dos décadas después de que empezara a figurar en los tabloides sensacionalistas a inicios de los años 2000. Pero todo parece que llegó a su fin. López radicó los papeles de divorcio el martes en una corte de Los Ángeles. Un representante de López declinó a hacer comentarios, mientras que el publicista de Affleck no respondió de inmediato a las solicitudes de declaraciones de la AFP. Este era el cuarto matrimonio de la cantante convertida en actriz de 55 años y el segundo para Affleck, ganador del Oscar y realizador con 52 años. La pareja se conoció por primera vez en 2002 en el rodaje de la película Giggly, una relación peligrosa, y su relación y compromiso se convirtieron en el foco de atención de los medios. Entonces, sus planes de boda se pospusieron en 2003 y se anunció el fin de su relación a principios de 2004, pero regresaron en 2021 y se casaron en julio de 2022 en Las Vegas.